Muy buena gente, bienvenidos al canal Para los que se aprendan a Jospers por aquí Un afectosísimo saludo, claro que sí Para todos los que has visto en este Selected Globe Y bueno, sin enrollarme más, capitulazo 2 Del Final Fantasy, vamos a pasarlo todo Vamos a conseguir todas las invocaciones, todos los secretos Todas las materias, vamos a multiplicar 20 veces El vacante de los caballos de la mesa redonda Y poquito más que decir A ver, que bonito un poquito, que llevo unos cuantos días sin jugar Vale, vale, vale Vale, genial, venga Seguimos la aventura, para los que no hayáis visto El primer episodio, bueno pues Empezamos la aventura, destruimos Un par de reactores Y bueno, al final del segundo reactor Pasó una cinemática Y Cloud, el protagonista, en este caso Toluse, que soy yo mismo, pues se cayó En una iglesia y bueno, pues fue Rescatado por Aerith Que es, yo creo que, otro personaje Así que bueno, pues seguimos La aventura, y seguimos la aventura Con una ilusión que no está escrito Que me encanta, tío Yo creo que las mejores ideas que he tenido En todo lo que va de año Volverme a jugar el Final Fantasy 7 De verdad Me encanta, me encanta Ether ha sido robado Pero por favor Me ha robado un Ether Colocaros que son Y ahora se pira, claro Madre mía La inteligencia artificial En el 97 Era la hostia, tío Me encanta la música, macho Me encanta la música, macho Me flipa todo Madre mía Las estoy gozando Las estoy gozando A ver, compramos Hola Y en el primer capítulo Volviéndome loco Porque todos estuvieron a recuperar Y tal Y resulta que te lo meten En cualquier sitio Interesante Interesante, interesante Parapaparaparapam Parapapam 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 Parapam 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 Los carteles de París de la Tortuga Ah, no me acordaba Están para desprendigar los carteles Había siete por ahí o nueve o algo de eso No Se me ha metido automáticamente En la casa Joder, si había ahí una materia que yo quería ir a por ella Además, si no recuerdo mal Creo que era proteger, me parece que se llamaba algo así Madre mía, que recuerdos, tío Es que no hago más que tener flasher de cuando tenía 15 años Y disfrutaba este juego Bueno, he de decir que este juego me lo he pasado dos o tres veces La primera La segunda y la tercera, ¿no? La primera vez, cuando lo compré por primera vez y lo pude disfrutar Luego una segunda, pasado algo de tiempo Porque me había dejado varias invocaciones Cosas sin hacer y decidí pasarme en el principio No mucho después, pero ahora me lo he pasado la primera vez Y luego recuerdo haberme lo pasado hace unos años Vía emulador Y lo disfruté muchísimo Muchísimo Aunque también tengo que confesar que hay partes Que no recordaba del todo bien Hay partes que todavía tenía un poco perdidas Querida, me rindo Nunca escuchas una vez que estás decidido Pero si debes irte, ¿por qué no te vas mañana? Se está haciendo tarde La lógica de las madres Que es indiscutible Me hay dios en este universo capaz de llevar la contraria a mamá Imposible No me deja salir, ¿no? Va por la materia ¡Que quiero mi materia! Que se la llevan Joder, que pesas que me estoy respirando de los ojos ¿Pero qué pasa con mi ojo? Es un Sharingan La última cosa que les necesita es que la llenan otra vez Pues nada Me iré a Hurtadillas por la noche Buenas noches Oh cielos Oh cielos ¿En qué ver en general te estás metiendo? Amigo Cloud Parecen muy cansados Vale, esa voz grisácea, ¿no? ¿Quién es? ¿Soy yo mismo hablando conmigo mismo? No me acuerdo de la última vez que dormí en una cama como esta Oh sí Y desde entonces Caramba, ¿cómo has crecido? Me imagino que estarás siempre rodeado de chicas Hombre, por favor No doy abasto ya Estoy a punto de bajar de los 60 kilos De tanta mujer y tanta fiesta nocturna Una novia mayor que tú Que cuidara de ti Creo que eso sería lo mejor para ti Una novia mayor que yo Yo creo que este mensaje a mí me Me caló en el consciente Sin ser del todo consciente De que me había calado Y por eso mi chica es mayor que yo Yo que sé Y mi ex también Joder Ey, que me dejo esta bolsita ¿No? Es una bolsita, ¿no? Sí Por cierto Perfecto Este 27 está desp... Joder Manía de dar al botón y no dejarme vender Voy a ir sin correr para despertarla Despacito Ey, que lámpara más ecodélica ¿Y aquí no hay nada? No sé Vámonos a la batería Yo creo que se va a proteger Fíjate lo que te digo, ¿eh? Me la juego A ver Un Eter Mira, que me han robado Perfecto ¡Ah! Cubrir, cubrir Vale, vale, vale Bueno, pero es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, yo creo Eh... Materia Cubrir Protege a los aliados cuando se les ataca O sea, que de vez en cuando Hay un porcentaje Que me parece que es un 20% de posibilidades De que pase Y si me va a atacar un personaje Automáticamente El avatar Que tenga Equipada esa magia Vamos a grabar Pues automáticamente Protege del ataque físico Que vaya a recibir El otro jugador, ¿no? Creo que es un poco eso ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! Un aro de titanio, tío Y tengo uno, ¿no? Me compro dos Perfecto Ya tengo por todo Como los personajes son tres Los que llevas en el grupo Con tener tres Tres aros guapos Yo creo que es suficiente ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, choco! ¡Guau, guau! ¿Pero que no hay nada? Ningún secreto No sé Recuerdo Recuerdo cosas que no Que nunca han pasado Ni existen ¡Ey! ¡Oh, ah, ah! ¡Oh, ah, ah! Un tío aparentemente Ebrio Y con costum Acostumbrado a estar Ebrio Metido En una cañería enorme Viviendo ahí Un poco cutre Y lleno de trofeos O sea, está lleno de detalles Este juego Ahí va Está lleno de detalles Este juego, ¿eh? Un ex campeón De algo que se Que se ha venido a menos ¿Estás acabado? Perdón, ¿eh? ¡Perdón, eh! Vendedora de flores Sector 6 Séptimo cielo ¿Qué pasa? ¿Cómo que si estoy acabado? Bueno, bueno, bueno Faltando más respeto La rubia Madre mía ¡Ay! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oh! Me acuerdo de esto Aquí te salen unas casas Enormes Que eran súper chungas, tío Míralas Pam, pam Para, para, para Pam, pam Pam, pam, pam Ahí va Aquí está mal la piba Con la maza Que yo Merno Vale, a lo mejor Estoy viendo Que la piba Está un poquito Retrasada Respecto al protagonista Bueno, en la pantalla De opciones En el menú O algo de eso Puedes elegir Si el muñeco Está delante O atrás ¿De acuerdo? ¿Esto en qué afecta? Bueno, los muñecos Están retrasados En una posición Un pelín más defensiva Reciben menos daño De ataques físicos Pero también hacen Menos daño físico Cuando atacan Con lo cual Está destinado Para curanderos Y personajes que ataquen Con maza ¿Vale? No sé si me explico bien Me explico mal Es que me explico fatal La verdad Joder, son duritos Las casas estas Bueno, las recordaba Súper difíciles Tampoco es que sea para tanto Sí, vuelvo a decir Que la primera vez Que jugué yo Al Final Fantasy No tenía ni idea De lo que era un juego de rol Pero ir equipando mages Es algo que se me hacía Dificilísimo Y tuve que Bueno, más que difícil Es raro Pero en mi primera partida Al Final Fue un poco mala Veis a Eris La persona que está retrasada Aún llevando peor armadura O peor accesorio Como queráis llamar En principio Debería recibir más daño físico Recibemelo Por la posición Si atacase con ella Quitaría poquísimo Los ataques físicos Pero la magia no se vea Afectada por la posición En el tablero O en la zona de combate Como lo queráis llamar Give me five Coleguita Por aquí no hay nada De verdad Secreto Bravura Magia ¡Pum, pum, pum, pum! me encanta si es una casa que tiene cohetes en la espalda para que se ve más rápido jaja me encanta tío es que me encanta y por aquí no hay bolsita ni cofres escondidos muy bien seguimos y por aquí tampoco vivir y vivir y vivir en fin no me los carga todo Se lo puede hacer el rayo a todos una vez Por combate Al menos hasta que suba de nivel la magia Bueno, 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 bueno De costelidad, ¿no? ¿Qué pasa? Rayito No estoy utilizando el límite, pero me lo quiero guardar Porque ahora mismo los enemigos tienen muy poquita vida Porque el primer rayo que ha dado a todos los ha dejado tiritando A escasos un golpecito de morir Y me quiero guardar el límite Pues oye, pues que me sale otra casita O un bicho tocho, algo de eso, no lo sé Soy un poco rata A la hora de utilizar los límites, aunque suben rápido Es increíble como funciona la memoria Y si estas muy chiquitas yo no las tenía grabadas en el cerebro Pero en el momento Venga, que se venga con nosotros, ¿no? Oh, momento épico, delicado y romántico Bueno, lo que decía Es que no necesitas ni voces O sea, a mí no me importa leerlo Y que no haya voces O sea, yo si al mismo sacaran un clon O un juego que siguiera estas pautas Esta fórmula, ¿no? Combates por turnos Tus magias Tus ataques Tus límites Invocaciones Y una historia así de épica A mí me encantaría Aunque no se llamase Final Fantasy Me encantaría Y con diseños de personajes Parecidos a los que estamos viendo ahora Quizá un poquito más elaborados Que los... Eh, allí Tifa Ah, hostias Anda, que madre Sí, señor Vamos a ver qué ha pasado Digo, a ver, de esto no me acordaba yo, ¿eh? Yo pensé que ahora descubríamos Que iban a tirar el... La plataforma Sobre los suburbios Donde está el campamento base De los rebeldes Y avalanche y todo eso Oh Que musiquita más guapa Bueno, el caso Que si llegaran un juego como este Así, con un ritmo pausado Lento Escenarios renderizados Obviamente con mejor calidad Que ahora mismo se pueden sacar Un escenario renderizados Preciosos, tío Y... Monigotes Con el diseño un poquito mejor Eso sí que es verdad Pero... Pero siguiendo esta fórmula Emulándola Yo No me importaría pagar Una cantidad Vamos a ver No iría a pagar 70 pavos Como los juegos de ahora Pero yo pagaría lo que costase Venga Me voy a alojar Y voy a ver si hay algún cartelito De la tortuga Por aquí Y... No me importaría No me importaría Pagar para jugarlos Me encantaría O sea Juegos como estos Me encantaría Me lo jugaría a todos Siempre y cuando la historia Fuese buena Con cierta profundidad Combates por turno A mí me encantan Los combates por turno Me flipan Quizá porque he crecido con ellos No lo sé A lo mejor a la gente Un poquito más joven Que está acostumbrada A más acción Pues no lo ven A mí me encantan Los combates por turno Hay carta hidratada Por aquí Pan, pan, pan Pan, pan, pan Uy, el mercado muro Pues esto me disparaba, ¿no? Bip, bip Vámonos Vámonos, joa Por no decir joder Está roto Sí, señor Bueno, vamos a ir casita por casita El burder La casa de la abeja Qué pasada, tío Qué pasada Qué guapo está Este juego Tuf, tuf Mira Mira el macarras Dando patadas Al cartero Ahí con las gafitas Tipo punky Macarrilla de los 90, tío No ha habido macarras mejores No ha habido macarras mejores Me ha ido dando patadas a todo Ah, la mansión de Don Corleone Match Sí, verdad Ah, era cuando necesitó el disfraz, ¿no? Uy, pues esto era un lío, ¿eh? Además tenías que hacer unas flexiones Y ganar al tío que te hacía las flexiones Para conseguir una peluca Ya había varios tipos de disfraces Bueno, esto tenía su miga, ¿eh? Oye, me acaba de patear el del pantalón verde O lo ha intentado al menos Hello Hola ¿De ahí? ¿Por qué no dices algo? ¿Ya estás ahí? Vaya tela No sé yo si merece la pena Gastar ese dinero en En ítems, ¿eh? Con la de feliz, sí Porque de momento es la única manera De resucitar personajes en combate Bueno, y fuera de ellos Pero Vamos a guardar Por si la moscas ha hecho algo mal Porque aquí había que ir Consiguiendo un disfraz Bienvenido Siéntese donde quiera No, lo siento, no tengo hambre Me ha sugerido que venda a mi novia Al don Corleone, tío Ya hemos cerrado Pues muy bien No empuje el gamberro Me encanta Que genial, tío Es que Cloud es terrible Es que Cloud es terrible Ay, Dios, otra vez he subido de peso. Aquí recuerdo que había que hacer flexiones, ¿no? Estoy perdido. Vale, un bar, ¿no? Bueno, aquí se puede comer y se puede beber. ¡Oh! ¡Aro de titanio! ¡Aro de mí! Me acabo de comprar dos de los otros. Y un arma para la piba, no es que ataque mucho, pero bueno. Hombre, las armas y las armaduras no solo mejoran las estadísticas para hacer más daño y tener más defensas y eso, sino que permite enlazar y equipar bastante parmaquias. Lo cual está guapísimo. Disculpad. Vaya ton más fea tienes, niño. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! La musiquita es un puntazo. O sea, es que no me canso de escucharla, la verdad. La verdad es que el encargado de la música, o sea, dio en el clavo. O sea, no podría haber habido, con los medios y en los tiempos que corrían, mejor música para el Final Fantasy VII. Venga, seguimos investigando. A verle. Haberle pegado un buen espadazo. No, por si acaso, busco y rebusco en todo. Al más purecido Resident Evil. Tienes otro guapo contigo, perdona. No, por si acaso, busco y rebusco en todo. No, por si acaso, busco y rebusco en todo. Necesitamos un vestido súper guapo para ir súper guapo. O súper guapa, o yo qué sé. A ver. Pam, pam. ¿Dónde estaba la tienda de ropa? ¿Me puedo pasar por aquí? Madre mía. Hola. ¿Qué conste no había hablado, yo creo? Pam, 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 pam. Vale. A ver. Que no empuje, camperro. Trabajo de moral. Emborrachándose en el barjo, de qué duro, tío. Ha causado muchos problemas, oh my god. ¿Dónde estaba el bar? Aquí arriba. Tengo una memoria de pez. Qué madre mía. Madre mía, pollito. Ah, este es el papá. Algo me acuerdo, eh. No estoy yendo a ciegas del todo. Ah, ya era una chica. Anda, mi madre no es su padre. No hago ropa masculina. No te preocupes si lo que necesito es un traje de trabero súper mega guapo. Vaya tela. ¿Un tipo duro como ese? Pues eso parece. Me encanta, tío. Es que los diálogos, las situaciones, todo, tío. O sea, tiene un carisma este juego que rara vez se ve a día de hoy. Gráficamente, por supuesto, hay jugazos que alucinas. Y unas jugabilidades con unas acciones y unas movidas que a luz y flipas el colorín es. Que resulte elegante o suave. Brillante que reluzca. Que reluzca, ¿no? Yo creo. Que reluzca. Algo que reluce brilla más que algo que es lo que brille, ¿no? Venga, pues ala. Cuanto más guapo esté, mejor. Vámonos. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Ay, va mi madre, ya se ha transportado Es como Goku, se toca así la frente y... Oh, ya está aquí Lo he terminado Vestido de seda Pero qué bonito Lo tendré que poner, claro O sea, que la del gorrito azul Y pantalones morados es una tía, macho Epa Epa, ¿qué haces? Todavía no queda bien Una peluca, eso es lo que necesitas Posi Vale, vale, de esto sí me acuerdo ¡Pan, pam, pam! ¡Pan, pam, 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 paparapapam! Estar atractivo Atractivo, perdona Viva, hermano El hermano maravilloso Caminar, cancelar Y ok Ostres L1 X cuadrado L1, X cuadrado Claro, es que tengo los mandos personalizados Para que se me haga más fácil en el jugar Porque era un poco raro Entonces L1 L1 X cuadrado L1, X cuadrado No lo entiendo Déjame practicar, por Dios Me estoy jugando a la peluca Venga, lo entiendo Madre mía, que tensión Me lo estoy jugando todo Tenía que haber guardado antes Sí, 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 sí Déjame practicar un poco antes, por favor X no, cuadrado no Círculo no Triángulo no Madre mía, madre mía Bueno, R1 Bueno, R1 Vale, R1 L1 X Cuadrado R1 Vale Vale, vale, vale L1 X cuadrado L1 Vale, vale Vale, vale Madre mía Que me atoro Me atoro enseguida Sin flexiones De 30 segundos ¿Qué más se puede pedir? Mira el tío Tomazao que está dibujando el ring Ahí No, no, no Vamos L1 X cuadrado L1 X cuadrado L1 X cuadrado Pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam, pum Vamos No pierda la concentración No pierda la concentración Vamos Cloud Por favor Protagonista Dale Dale duro No pares Dale duro 1, 0 Vamos Por lo menos Por lo menos 18 flexiones Chavales Madre mía Madre mía El ripito Vale Muchas gracias Peluca rubia Sí señor Estoy tan furioso Tan, tan Furioso Joder La piba Como reparte La hermanita Maravillosa Vale Tengo peluca Tengo vestido ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Antes de seguir avanzando Yo creo que deberíamos Farmear un poquito En la zona de la carretera De antes Donde las casas Y eso Los chalets asesinos Y Y hacerme con Coro lo suficiente Como para comprarme Los aros de De mitri Me parece que eran los nuevos ¿No? Y necesitaría tres Creo que tengo uno Necesitaría otros dos O sea Yo creo que con hacer mil o por ahí Me sobra Para tampoco quedarme a cero Parapam Parapapam Parapam Parapapam Parapapam Vale Yo ya lo uso Para abrir la boca O como para el arma de la piba Aquí Para el límite de Eric Tan 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 Parapapam Parapam 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 Luchando por luchar, simplemente para ganar un poquito de experiencia y ir clonando magias y demás Entonces yo me acuerdo que para subir magias me iba al cráter, que había como unas pelotitas naranjas Y para subir de experiencia a los personajes, el nivel, me iba a un submarino Que estaba por ahí perdido el amor de Dios, que ahora mismo no recuerdo donde estaba, pero vamos, era un submarino Y claro, eso son horas y horas repitiendo el mismo caminito, luchando y luchando No sé cómo hacer eso, porque eso grabar en un vídeo es aburrido, o sea, 40 minutos viéndome matar a los mismos bichos Va a ser muy aburrido, no sé, a lo mejor hay cosas que haga fuera de cámara, si prepare A lo mejor el farmeo es tan chino farmer, tan repetitivo que los haga fuera de cámara, no lo sé, la verdad Venga, bravura, o rayito Venga, rayito Mira, ahí me he cubierto Le da la cura, tío Bueno, no viene mal Es que el analógico es tan sensible Que a veces Me juega una mala pasada La verdad es que noto que están atacando bastante más al protagonista ¿Será que la posición retrasada de Aeris también influye en cuántas veces te tarjetean los enemigos? No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé 720 Necesitaría bastante más Curita Curita Perfecto 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 Venga, estamos un par de luchas más y yo creo que ya llegamos de sobra los 1000 Esa casita diabólica Ahí va, en el centro Vamos allá 175 Boffetón de 41 Yo creo que estoy convencido que si les ataco por la espalda les hago bastante más daño, eh Creo Venga, una luchita más, por favor Por favore No sé qué es más rápido Es la casita o los cuatro Los cuatro bichos esos, qué Del hielo le hacen más daño que el fuego, qué sabe tú Morita ya, por Dios, morita Morita ya, por Dios, morita Hasta luego Lucas Me gustaría saber a la ciencia cierta si un personaje retrasado también quita menos con las magias Me gustaría Me gustaría Me encanta esa musiquita Vale, y ahora Si no me equivoco A ver, aquí no había que comer para el cupón, puede ser Sentarse Sentarse ¿Por qué no? Venga, plato del día, te lo voy a poner fácil Aunque la barbacoa coreana tiene una pintaza que alucinas 70 giles 70 giles Madre mía Muy rica El plato del día está muy rico Elemento clave Elemento clave, cupón Vámonos Y esto se cambia de aquí abajo, ¿no? Me parece ¡Ey! Desinfectante Desodorante Digestivo Pues digestivo, ¿no? Para pasar La barbacoa coreana esta Que Ah, bueno, no Me he cogido plato el día Tienes que haber cogido barbacoa coreana Que tiene una pintaza que alucina No, no, no No quiero comer más Muchas gracias, pero no Ahí no está la tienda, ¿no? Esto tampoco Aquí tengo que volver luego Pero de momento Por favor, déjame pasar Eh, aquí dentro hay alguien No mires Oiga, la vela roja está Tachándolo todo Sí, te doy la medicina Claro que sí La colonia sexy Bueno, bueno Entra la peluca El vestido y la colonia sexy Ya imparable ¿Para qué vale todo Todo este minijuego Todas estas cosas Totalmente secundarias? Bueno En primer lugar Para poder acceder Al burdel A la casa de las abejitas Que es algo totalmente secundario Pero que está bastante interesante Y es una zona Que mucha gente Posiblemente Sin su guía correspondiente No haya pasado a ver Y luego Cuando vayamos a la mansión De Don Corleone Va a elegir A tres posibles candidatas Si no hay que hacer Muchos spoilers Para los que no conozcan Un poquito de qué va esto Pero si tenemos Las mejores piezas De disfraz De vestirnos de mujer Pues vamos a conseguir Que nos elijan nosotros Eso es un poquito El minijuego escondido Caray Caray Lo siento señorita Soy cosa de chicos Vale Más cositas Más cositas Tengo aquí Creo Vale Vale Ya la por la noche Dormimos Nos vamos a la maquinita Tenemos habitaciones maravillosas Pues acabo de dormir Acabo de sacarte la maquinita ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Vamos a guardar un poquito ¿Qué más me queda? Vamos a guardar un poquito Vamos a guardar un poquito Oh, tarjeta de miembro Oh, tarjeta de miembro Vámonos para adentro Que no se hable más No se hable más ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta habitación era un poquito más light, ¿eh? Que la otra, la otra era burrada, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y me falta esta habitación. Bueno, aquí no puedo pasar. ¿No me deja pasar? ¿No me deja pasar? ¿Ni mirar, ni nada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chúpate esa. Mírala, con dos coletitas y todo lo que me lleva aquí la señora. Dos trentas. Mírala, con dos coletitas y todo lo que me lleva aquí. Está guapísima Eris, de verdad. ¡Hala, vámonos! Sí que me queda muy bien. No me metas el dedo en la llaga. Por favor, el dedo en el ojo. Vámonos, vámonos. Tu amiga, maldita sea, tu amiga también es peligrosa. Ni te lo imaginas. La espada que guardo debajo del festito. No sé dónde ahora ha venido la espada, pero bueno. Mejor no preguntar. Por aquí no hay nada secreto, ¿no? Que yo pueda coger, a ver, detrás del cartel. Nada, ¿no? Vale. Me pregunto dónde está. Pues ahora lo abriguaremos, amiguita. Mira qué vestido lleva con la ciri y todo. Cerrado. En fin de don Corleone. Mantengas alejado. Perfecto. Y la única puerta abierta, ¿no? Vamos para allá. Parapa. Mira. Ey. Déjame coger eso. Saposiero, lo que sea eso, por favor. Hostia. Una zona de tortura de las chungas, ¿eh? Con fuego y todo. Para marcar ahí, ahí. Uy, uy. Las dos novietas que se encuentran. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! 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 Me alegra que no está aquí en el sector 6 Van a barrir los suburbios del sector 7 Madre mía Que hostilidad Por supuesto Pero vamos a salvar a los suburbios Y lo que haga falta La duda ofende Cierra pero nada Hay unos problemas con la traducción al japonés Debe ser que hay gracia Lo del abuelo de antes No me entra muy bien Hay de gracia que mal me cae Vale El presidente siempre es un cabronazo El Heisenberg este otro Y el del traje azul Bueno Bueno Dentro de lo que cabe No es malo Qué maligno eres tú, presidente Pues ya estamos aquí ¿Estás bien? Estoy bien ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hombre Esto es terrible Vamos a ver Se van a tumbarse A los suburbios del sector 7 Esto es terrible Ahí va Con chiquita de combate Yo sin equipar Bueno Pero que en el límite guarda Que nunca está de más Bueno Como este es de agua Digo yo Que el hielo le da mucho daño ¿No? Si no recuerdo mal Las defensas elementales Me encanta la musiquita de los bosses Me parece brutal Me parece brutal ¿Y esto curaba mucho o curaba poco? Vamos tú Remátate Que te estoy dando estúpida a Saku Es demasiado tarde No abandones jamás a donde le da esperanza Vámonos 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 Nivel de pausa Nivel de límite será Ataque paraliza ¿Qué pasa? Que el nivel 1 tiene estas 2 opciones De momento No hace falta elegir entre uno y otro ¿Dentro del combate podría elegir Una vez tenga el límite Entre bravura y corte cruzado? No lo sé Que de bichitos Es que me gusta, macho Tiene su personalidad, eh Esa especie de tritones tortuga Tortuga, tritones tortuga ninja Con triste Y el límite de Tifa molaba Porque ibas acumulando ruletillas Y no ibas teniendo más límites Y al final hacías muchas ruletillas Y bueno, pues combinaciones dignas Me encanta, tío Me estaría jugando Te lo juro a este juego Horas y horas Y horas Y más horas De verdad, eh O sea Sin exagerar ni un poquito Ahora vamos a quitarlo todo Vamos a ponerlo todo otra vez El mejor equipo posible Todo, todo, todo Vale, aquí Necesito un poquito de concentración Primeroie Pam, pam Pam Vale, vale Aunque las magias me quitan ataque físico Al equiparlas, es muy poquito ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, una materia amarilla, tío! ¡Una materia megapoderosa y amarilla! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Vale, que robe la piba Que cubre la piba Y que pegue leche es el pibe ¡Hala! Ajudicado Oye Y si... ¿Se podrá poner todos a robar? No creo, ¿no? A ver, vamos a cambiarte esto un momentito En plan... Prueba ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡D YA! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Jer es serIVOS... ¡Jer es un espíritu! El apasionante punto de enlazar magia. Vamonos, saltamos. Por supuesto que saltamos. O que es sólo... ...este acero. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues yo creo que os voy dejando por aquí Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que hayáis disfrutado No he estado muy dicharachero Pero es que tampoco creo que sea un juego para estar comentando a saco Simplemente, oye, para disfrutarlo Y bueno, nada más que decir Hasta aquí el capítulo de hoy Un verdadero placer haberos tenido por el canal Espero que hayáis disfrutado con el gameplay Por supuesto, tanto que he disfrutado yo jugándolo Y nada, poco más que decir Hasta el próximo capítulo, adiós